Cuando me enfrentan las pruebas y cuando más me aferro a ti Por algo tú lo permites, pero obras para bien Yo lo sé que soy errante, pero me sujeto a ti A pedirte misericordia, que perdone mis errores, quiero agradarte a ti Hoy me vuelvo Señor, porque estoy arrepentido, quiero alinearme contigo Limpia hoy mi corazón, te doy gracias Señor Porque sé que el milagro está, ya llega mi bendición, se alegra mi corazón